El contenido de un audio de 28 minutos de una conversación de 1993 en la que Isabel Pantoja conversa con una persona de su círculo cercano ha sido desvelado por Sálvame. La tonadillera se sincera y habla claramente de lo que piensa sobre una de sus supuestas mejores amigas o de su madre Doña Ana. Tras repasar sus enfrentamientos con Rocío Jurado, el programa ha desvelado que Isabel se refería en esos audios a una persona que unía a ambas tonadilleras, en Karna Sánchez. Me dice que yo he cambiado. ¿Por qué he podido cambiar yo? Pues he cambiado por sus mentiras y se lo he dicho, confiesa Pantoja durante la conversación además se asegurar que se llegó a cansar de aguantar su mal carácter, de permanecer callada y de que no se respetara su opinión. Isabel Pantoja se quejaba del control de En Karna Sánchez tras escuchar los audios, Lidia Lozano ha confirmado que la locutora controlaba tanto la vida de la cantante que no la dejaba ni llamar a su hijo. Y es que, según la Pantoja, estuvo hasta seis días sin verle. Incluso Lidia Lozano ha llegado a confesar que la periodista le pedía que el hijo de la tonadillera se fuera a su cuarto para que no estuviera por la casa. En el plató de Sálvame esta tarde se encontraba Chelo García Cortés, que fue gran amiga de ambas y que siempre estuvo en medio de la relación. Por eso, Carlota Corredera ha querido conocer su opinión. La colaboradora, que ha preferido no contar nada porque se trata de la vida de otros, sí que ha confesado el control de Sánchez sobre Pantoja. La tonadillera, más sincera que nunca yo tengo mi propia opinión. Me vas a escuchar a mí, pero no escucha a nadie. Presume de familia pudiente, pero es de origen humilde, como nosotros. Te juro por Dios, por mi niño de mi vida que se me ahogue, llega a confesar Isabel Pantoja a esta persona de confianza de la que aún no se sabe de quién se trata. Según los colaboradores, la relación entre la locutora y la locutora, la relación entre la locutora y la locutora, la relación entre la locutora y la locutora, la relación entre la locutora y la locutora. La locutora y la folclórica se estropeó cuando María del Monte apareció en sus vidas. Que se ponga como una fiera. Y gritándome, venga hombre, miedo a lo mejor tengo con otra persona. Es que no puedo, no puedo, tengo los nervios a flor de piel. Añade, y finaliza con una frase que ha dejado sin palabras a Kiko Hernández, yo sé que ha sido tu amante, yo lo sé, y tú lo sabes. La locutora y la locutora y la locutora. La locutora y la locutora. La locutora y la locutora.